Este va a ser un acto muy importante, gracias por estar presentes. Es una feria que vamos a dar inauguración el día de hoy. Contados ustedes, el 26 que se aproxima, 26 de agosto, es el Día del Adulto Mayor y claro que vamos a tener unas actividades especiales y de manera conjunta con las instituciones. Estoy muy contento al verlos a ustedes aquí presentes por haber organizado esta feria. Se va a organizar muchas actividades, esta no va a ser la primera ni la última. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de concientizar a la población de Iacuiba y decirles que nuestros adultos mayores no son un estorbo en su casa. Agradecerles también a todas las autoridades que están presentes acá, así de la subgobernación como gobierno municipal. Nuestro orgullo de todos ustedes y como ahora también me siento orgulloso de buscar la unidad para la fecha más importante que llega es el 26 de agosto, que las autoridades locales van a estar junto a nosotros para dar un pequeño agasajo ese día. Y por lo tanto nos hay que sentir muy contentos y alegres porque este adulto mayor debe demostrar a la población que busca la unidad. Agradecer la invitación que nos ha realizado el gobierno municipal para poder participar de manera activa en esta feria de concientización, donde se está tratando de promover los derechos de los adultos mayores. El hecho de que los jóvenes de las unidades educativas que están presentes se involucren en la temática de socializar los derechos que tienen los adultos mayores. Eso es importante porque debería ser desde el hogar que se haga conciencia de que los jóvenes, los niños de hoy, respeten a sus adultos mayores. Con estas palabras doy por inaugurado esta feria que nos va a enseñar muchas cosas y nos va a dar también a conocer cuáles son los programas y proyectos en los que se trabajan a través de las diferentes entidades que están encargadas de hacerlo. Muchísimas gracias a todas y felicidades.